Hola, mi nombre es Ademar Chavarría. Hoy les voy a conversar un poquito sobre las políticas de calidad que ha venido implementando el beneficio de COPEAGRI para el residuo de café. Las políticas de calidad nacen a raíz de las necesidades o exigencias de nuestros clientes. Dentro de las políticas de calidad podemos mencionar que el café verde no debe superar el 2% de las entregas del productor. No debemos revolver variedades como café de altura con café de zona baja, veraneros. Cada tipo de café va a llevar su recibo y debe venir por separado hasta el beneficio. El café seco se castigará a un 100%. La broca en el café se aplicará un rebajo de acuerdo a lo establecido por el café. Además, el flote negro se castigará a un 100%, el flote rojo a un 25%. El café verde, si se cosecha en tiempo de que no estemos en tiempo de repela, se debe traer por separado al recibidor en sacos. Este se debe enviar al beneficio de bien identificado. Se efectuará un recibo de café verde por cada entrega. En tiempos de repela se debe coordinar muy bien con el medidor para cuando se inicia a cosechar. Esta se dará apertura cuando ya hemos entregado un 90% de la cosecha. Debemos recordarle que el medidor es el encargado de aplicar estas políticas en el centro de acopio, pero los responsables somos los productores de velar porque la calidad de nuestro producto cumpla con todas estas políticas de calidad para así asegurarnos de que nuestro café siempre va a tener un mercado y que nuestros clientes van a quedar satisfechos con el producto que les estamos enviando.